¡Bravo! 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 ¿Y yo hace daño? Contézame, aunque voy a hablar y por qué? No sé a mí, no sé a mí, no sé a mí, no sé a mí No sé a mí, no sé a mí, no sé a mí Y no sé a mí Un árbol, débil y pescado, un cofre de sorpresas y me desafíes, azúcar amargo, un ángel y un arroz, maldito y dulceo, solo siento que estoy perdiendo. Un árbol, débil y pescado, un cofre de sorpresas y me desafíes, azúcar amargo, un ángel y un arroz, maldito y dulceo, solo siento que estoy perdiendo. Un árbol, débil y pescado, un cofre de sorpresas y me desafíes, azúcar amargo, un ángel y un arroz, maldito y dulceo, solo siento que estoy perdiendo. Un árbol, débil y pescado, un cofre de sorpresas y me desafíes, azúcar amargo, un ángel y dulceo, solo siento que estoy perdiendo. Gracias. Un árbol, débil y pescado, un cofre de sorpresas y me desafíes. No me pare, no me pare No me pare, no me pare No me pare, no me pare Mueve la cadera, mueve, pero no Mueve el cielo, no lo he echado Que si no se pare ¡Vamos, güey! Mueve, 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 mueve Mueve, mueve, el sol es para mí Mueve, 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 mueve Mueve, mueve, el sol es para mí ¡Vamos, güey! ¡Bravo! ¡Bravo, güey! ¡Bravo!